Bienvenidos a la clase número 2 de inglés. En la clase número 1 analizamos básicamente el uso del personal pronoun, el pronombre personal con su respectivo verb to be. Así que el día de hoy vamos a analizar el verb to be en oraciones afirmativas. Affirmative sentences. Coloqué algunos ejemplos para poder explicarlo. El número 1, I am Mary. I am Mary. Yo soy María. Notemos el sonido del verb to be. Am. Debemos cuidar de no hacer el sonido hacia la A. No decimos am. Sino más bien utilizamos un sonido más inclinado hacia el sonido de la E. Am. I am. I am Mary. Vamos con el ejemplo número 2. You are my friend. You are my friend. Tú eres mi amigo o usted es mi amigo. El ejemplo número 3. You are my friends. Aquí tenemos que notar que ese pronombre y ese verb to be está colocado en el ejemplo número 2. Y es porque básicamente you are es utilizado para decir tú eres o tú estás. Usted es o usted está. Ustedes son o ustedes están. Pero notemos la diferencia. En la número 2, friend, lo tengo de manera singular. Y en el ejemplo número 3, tengo friends de manera plural. Es importante también hacer ese cambio. Vamos con la número 4. He is at school. He is at school. Él está en la escuela. También notemos la pronunciación del verb to be is. Notemos que no hago el sonido como el de una I. No digo is. Más bien, hago el sonido más hacia una E. Is. He is. He is at school. Vamos con el ejemplo número 5. Bob is at school. Bob is at school. Bob está en la escuela. Notemos aquí que básicamente hice la sustitución del personal pronoun. Tenemos como sujeto Bob. Así que Bob es el nombre personal de un hombre. Por lo tanto, este puede ser sustituido con el personal pronoun de he. He, el, porque es un hombre. Así que el verb to be que le corresponde es, is. Bob is at school. Muy bien. Vamos con el ejemplo número 6. Vamos con el ejemplo número 7. Jennifer is a woman. Jennifer is a woman. Igualmente, como en el ejemplo anterior, también hice la sustitución. Jennifer es básicamente el nombre personal de una mujer. Así que este sujeto puede ser sustituido por el personal pronoun, she, ella. Así que el verb to be que le corresponde es, is. Jennifer is a woman. Muy bien. Vamos con el ejemplo número 8. It is an elephant. It is an elephant. Es un elefante. Recordemos que el pronombre it no tiene un significado en español. No existe en español. Así que no tiene un significado. Básicamente, hay que notar también la pronunciación del personal pronoun, it. It lo hago más hacia un sonido de e, it, y no de i. Porque si yo digo, it, it, yo me estoy refiriendo al verbo comer. Lo correcto es hacerlo con un sonido más hacia la e. It, it, it is an elephant. El número 9. The cat is beautiful. The cat is beautiful. Aquí igualmente el sujeto es el gato. The cat. El gato es hermoso. Así que el gato, como es un animal, podría ser sustituido con el personal pronoun, it. The cat is beautiful. Número 10. We are from Mexico. We are from Mexico. Nosotros somos de México. We are from Mexico. Número 11. My mom and I are from Mexico. Mi mamá y yo somos de México. Aquí también hay que notar que yo no coloqué my mom and I am porque el I va con am. Pero en este caso no porque la oración que yo coloqué es my mom and I, mi mamá y yo. Este sujeto o estos sujetos pueden ser sustituidos con el personal pronoun, we, nosotros. Porque en la oración nos estamos incluyendo. Mi mamá y yo. Así que el verb to be que le corresponde es are. Ya que este es sustituido con we. We are. My mom and I are from Mexico. Muy bien. Vamos con el número 12. They are in the hospital. They are in the hospital. Ahí hay que notar la pronunciación del personal pronoun, they. They suena como una de, una de. They, 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 they are in the hospital. Ellos están en el hospital. O ellas están en el hospital. Número 13. The children are in the hospital. The children are in the hospital. Los niños están en el hospital. Igualmente, notemos que el sujeto. The children, los niños, podría ser sustituido con el personal pronoun, they. Así que el verb to be que le corresponde es are. The children are in the hospital. Encerré en una nube, el verb to be am, is, are. Como notamos en las oraciones, am es utilizado de forma singular para una sola persona. El verb to be is es utilizado también de forma singular cuando hablamos de una sola persona. Y el verb to be are es utilizado de forma plural cuando hablamos de dos o más personas. La única excepción es you. Recordemos que you are es utilizado de forma singular como de forma plural. Pero en general, cuando queramos colocar el verb to be y estamos hablando de dos o más personas, siempre irá el verb to be are. Espero no tengan ninguna duda. Pero si tienen alguna duda, pueden dejarla en sus comentarios y con gusto podré responderlas. Gracias. Gracias. Gracias.